Más que vencido de ser, Cristo, mucho más Bueno, esto tiene que ver con la santidad. El título de la prédica es Vivir para Cristo y yo quiero que entiendas para qué estás viviendo. Y le ruego al Espíritu Santo que me use como un recipiente reciente, me agua. Y ese vaso no es lo que calma la sed, ¿verdad? Es el contenido. El agua que está ahí es lo que calma la sed. Y la vida del cristiano dice que es como un vaso de barro, los hijos de Dios. De hecho, toda la humanidad son vasos de barro. Del polvo de la tierra hemos sido formados. Pero hay vasos para honra, donde Dios pone su tesoro en esos hombres y mujeres, para que la gente pueda venir a conocer a Dios, el deber del Espíritu Santo. Estuvimos en otro culto unido, donde, bueno, una organización, no sé, si comienzo a hablar de eso, capaz me voy todo en la prédica. Un equipo, vio en el video también, y siempre está ese equipo ahí trabajando, organizando, poniendo las sillas del día anterior, poniendo los sonidos. Una logística, hermano, hasta tener vergüenza alguna vez de estar así al frente y que la gente te diga, wow, lo que hiciste, lo que hicieron, ¿verdad? Porque es el equipo, es la gente. Hay mucha gente que no se le ve, pero decir conmigo, Dios le ve. Porque Dios ve el corazón. Y bueno, yo soy una persona que sí se le ve, porque estoy expuesto, ¿verdad? Estoy expuesto, estoy donde la gente me conoce por mi nombre. Hay mucha gente que suda, que suda en serio, pero ustedes tal vez no le conocen por su nombre o por su apodo. En mi caso, como se me conoce a mí más por mi apodo que por mi nombre. Lo que sí, este servidor, Pepi, llegó al, no a este, a este último culto nido, a otro anterior. Llegó al culto nido y su silla estaba ocupada. Y me enojé. Me enojé. Y mil cosas, hay que falta organización y esto. Y estaba rebosante el lugar. Esa vez sí hubo un poquito de conflicto. Ahora hasta la lluvia parece que fue, me envió un equilibrio porque estaba lleno, pero nadie quedó afuera. Y la gente estaba toda esta parada hacia el costado, ¿verdad? También. Y yo me tuve que ir al costado. Ni siquiera la pantalla gigante que estaba ahí, porque también fue en la Conmebol, porque hay una pantalla a uno de los extremos del escenario. Ni siquiera esa podía haber, era la pantalla gigante, menos el escenario. Y yo estaba ahí, no estaba disfrutando. La alabanza ya había comenzado. La alabanza ya había comenzado. Y la gente, yo le miraba y bailaban y saltaban y yo no podía porque me quitaron mi lugar. Dios mío, hermano. Y en un momento dado, me vino esto al corazón. Acordaste cómo llegaste. Primero no tenía lugar. Mi lugar era el piso, tirado llorando. Me decían la llorona. Habré llorado un año seguido. Lloraba, no podía escuchar la palabra. Las canciones, digo. Porque cuando se entonaban las canciones y se decía el nombre del Señor en medio de esas melodías, yo no me podía quedar en pie. No sé cómo se los puedo explicar. No quiero sonar meramente místico. Yo pensaba que todos los que estaban ahí, porque cuando eso era el tinglado allá, hacia Lomas Valentinas, hacia el Mercado 4, y yo no podía entender cómo esa gente podía estar de pie en medio de la sensación que inundaba mi corazón. No me importaba dónde, no me importaba si me quedaba parado. Es más, las sillas no eran tan cómodas, ni como esta, ni como la que están ahí en la Conmebol, en el salón de eventos. Eran sillas de plástico. No me importaba nada de eso. Yo solamente quería estar ahí. Y cambió mi corazón. Cambió mi corazón y comencé a alabar y adorar al Señor y pude tener un culto. Cuidado de creerte más de lo que sos. No te olvides de dónde fuiste tomado para que tengas una verdadera vida de santidad. No me estoy refiriendo a una falsa humildad que es como una autoconmiseración, como que no vales nada, aunque de hecho la Biblia dice que somos como polvo. ¿Qué es el hombre con un gusano? ¿Qué hizo para que te acuerdes de él? Claro que nos humilla. Pero también la Biblia dice coherederos con Cristo Jesús, participantes de la naturaleza divina. Hermanos, dice real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, portadores de la justicia, embajadores del reino y así. Podemos ver muchos mensajes, muchos pasajes donde podemos también equilibrar nuestro corazón para vivir en santidad, sabiendo quiénes somos en él. Repito, en él. ¿Para qué vivís? ¿Para que la gente te dé tu lugar? Puedes tener el resto de tu vida amargado, amargada en tu casa, esforzándote por tu marido que no se convierte, o tu esposa que tiene una vida disoluta, o tus hijos que no se abrazan de la fe y esperas que ellos reconozcan todo tu esfuerzo. Puede sucederse que partas de esta vida sin que eso acontezca. ¿Para quién vivís? ¿Quién es tu Dios? Cuando digo para quién vivís, me refiero a quién le perteneces. Alguno puede decir en su orgullo, en su ceguera espiritual, yo no le pertenezco a nadie, yo soy dueño de mí mismo, ¿verdad? Puede ser que la gente crea esto, pero en verdad la gente sí pertenece a alguien. Puedes decir conmigo su conducta. Por la conducta de la persona vos te vas a dar cuenta a quién le pertenece. Si a la verdad o a la mentira. Es como un árbol. Me encantan los ejemplos que da, porque es tan profundo, porque viene de la mano del Espíritu Santo, pero al ser tan profundo no deja de ser sencilla la palabra. La puede entender aún un niño. Y me voy a un ejemplo que te invito a que abras en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7. Por favor, rápido vayan ahí. Capítulo 7, versículo 17. Es hermoso este pasaje. Decir tampoco, ¿para quién vivo? Pero hay una pregunta que tenemos que hacernos todos los días. ¿Alguna vez nos enamoramos y, hermanos, solamente pensamos en esa persona? Cuando yo me enamoré de mi esposa Luz Marina, le escribía poemas, le hacía eso pirograbado, que el picaflor con la florcita, que la cascada que nunca termina, su agua, que es una nambrena. Y los pasajes bíblicos, ¿verdad? Ni todas las aguas podrán apagar ese amor, como dice Cantares, aunque yo no era tan bíblico todavía cuando eso, pero digo nomás, ¿verdad? Es el corazón que deja, perdón, que no deja, no deja nunca de pensar en esa persona. Cuando la Biblia dice, amarás al Señor con toda tu mente. Se puede, ¿verdad? Lo que falta es pasión. ¿Para quién vivís? ¿De quién lo que sos? Porque si sos de tu esposo, ¡claro que hacemos pacto! ¡Claro que tu cuerpo, hombre, es de tu mujer y el tuyo, mujer, es de tu marido! ¿Hay algún marido que pueda decir amén? Por lo que les va todo bien. Esa es otra charla. Voy a poner ahí un paréntesis y dejo a un costado, ¿verdad? Así dice la Biblia, no os neguéis, es un deber. Por eso, Pablo, si pueden quedarse solteros, es mejor, porque así estás casado con la obra, con la iglesia, todo tu tiempo es para el Señor, en el servicio a los hermanos. Pero si no podés, no tenés dos de continencia, cásate antes de estar ardiendo y pecando, pero ya tu tiempo queda limitado. Pero en medio de tu matrimonio, tu esposa o tu esposo, ni tus hijos, ni nadie, puede ser tu Dios. Uno es tu Dios, el principal mandamiento, atendé bien. Oye, Israel, Jehová tu Dios, uno es. Por eso que nosotros no estamos en servidumbre y podemos ver espacios donde todo esto, que son estos vínculos tan gloriosos, los vínculos familiares, desde el Génesis diseñado, hasta usados como ejemplo, esposo, esposa, Cristo, iglesia, Dios como Padre, se pudo haber presentado de tanta manera, pero ustedes van a orar así, Padre nuestro. Pero la Biblia dice, nadie puede poner papá, mamá, esposa, hijos, hermanos, contextos, mucho menos posesiones, pero así de claro lo dice antes que Dios. Ese no es digno de él. ¿De quién sos? ¿Para qué venís a la iglesia? ¿Para ser sanada? ¿Para tener mucho dinero? Tu Dios es tu cuerpo. Tu Dios es tu bolsillo. ¿Y si no pasa? ¡Claro que pasa! ¡Y puede pasar! ¡Y ha sucedido! Yo era un adicto, enfermo, no podía correr una cuadra, hoy hago deporte, juego, fútbol. Por la misericordia de Dios, mi hija, son sanas, no tengo una enfermedad. Claro que puede haber, y si yo les comentase cosas que dijeran, wow, este tipo legalmente es un milagro que esté aquí. ¿Y si no pasaba? Me voy al otro lado. Hay cosas que el Señor dejó. Como para que no te olvides de donde te tomé. Doy un ejemplo. Tal vez las drogas puede ser que generaron una inconsistencia. Nunca me hice ningún estudio, ¿verdad? Del cerebro, de la cabeza. Tal vez puede hallarse algo ahí. Pero en algún momento, boom, entro en un vacío. Como que nada tiene sabor, nada tiene sentido. No hago de menos también un mundo espiritual, porque hay dardos del maligno, ¿verdad? Que se tienen que apagar con el escudo de la fe. Y yo sujeto mi mente en ese momento y comienzo a hacer memoria. De cómo estaba y cómo estoy. De quién era y quién soy. De cómo pensaba y cómo pienso. De cómo vivía y cómo vivo. Y de a poco como esa neblina se va disipando. Pero nos da gusto sentir esas sensaciones. Hoy la enfermedad más grave y es una pandemia, más que cualquier otra pandemia. Y yo estoy seguro que aquí más de uno seguramente, y no estoy maldiciendo, lo va a estar experimentando, es la depresión. El estrés. Somatizamos cualquier cosa. Y no tenés nada. Entonces vuelvo a hacer la pregunta. ¿De quién sos? Mateo capítulo 7, versículo 17. Así, todo buen árbol da buenos frutos. Pero el árbol malo da frutos malos. No puede, decir conmigo, no puede. Decir conmigo, por su conducta. No puede, no puede, está incapacitado. No es su naturaleza. No puede, simplemente no puede. El buen árbol dar malos frutos. No puede. Ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado. Le da temor de Dios. Si no, es así pedirle al Espíritu Santo que te confronte el pecado. Y ser libre. De una vez ser libre. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos, los conoceréis. Pero quitemos los ojos de evaluar. Contexto es para entender también los falsos maestros. Y toda esta gente que utiliza el nombre de Cristo. Pero para su propio lucro o para sus placeres. Amadores de sí mismos, como dice la carta a Timoteo. Es otro mensaje eso, ¿verdad? Pero no es nada nuevo. Siglos atrás ya se escribió. Porque el hombre sigue siendo hombre. Pero está el hombre sin Dios. Y el hombre, me refiero a varón y mujer, de Dios. ¿De quién sos? Se tiene que notar por tu estilo de vida. Entonces pongamos a un costado y hagamos la introspección. ¿Cuáles son nuestros frutos? ¿Estás gozoso o estás gozosa? Este es un lindo ejercicio. ¿Alguien quiere saber su medida de fe? El nivel de gozo. David cuando pecó, ¿qué dijo? Salmo 51. Renueva en mí el gozo de la salvación. ¿Qué es lo que es salvación? ¿De qué es lo que está en salvo? Yo no le veo un peligro aquí a don Coronel, ¿verdad? Ahí le veo a Edu con su esposa Sofía. Está muy cómodo ahí. No veo un peligro. Está hablando de algo espiritual. En este amor de Dios, comprendes que la avaricia, la codicia, la envidia te alejan de él eternamente. No jugamos a la iglesia, gente. Tenemos que comprender verdaderamente dónde estamos parados en esta vida. Sobre la roca, la cual es Cristo Jesús, o sobre nuestros propios deseos. Porque hay gente que edifica su vida, todos sus anhelos, su casa sobre la roca. Me voy a un ejemplo. Ahí en Mateo capítulo 7, cuando va terminando el sermón del monte. Pero hay gente, seres humanos, que también tienen anhelos, pero que edifican su casa sobre la arena. Y vienen las pruebas propias de la vida. Todas. Porque tanto en la casa del creyente como en el incrédulo, el creyente es ejemplificado sobre aquel que puso sobre la roca su casa. Y el incrédulo sobre aquel que puso sobre los deseos naturales. Sobre esas buenas ondas, esas buenas vibras. Ese buen querer, ¿verdad? Pero sin Dios. Venieron las pruebas y, decí conmigo, se desnudó lo que no se ve. El corazón. La santidad. La santidad proviene del corazón. La santidad del creyente es un tema fundamental en la Biblia, hermanos. Nosotros, por medio de la palabra, debemos comprender su importancia. Vamos a mirar la implicancia de la santidad en la vida de aquellos que hemos dicho, Jesús es mi Señor y mi Salvador. Jesús, el Espíritu Santo, la verdad. Trajeron convicción de que estoy en pecado y trajeron convicción de que verdaderamente el unigénito del Padre vino en carne. Y me salvó y hoy es, decí conmigo, mi dueño. Primer paso para santidad. Entregarte a Él. Tenés que tener un dueño. O sos de la luz o sos de la oscuridad. O sos de Cristo o sos de Satanás. Había gente que manejaba muy bien la Biblia y Jesús le dijo, Usted es la obra de su Padre que querés hacer. Nosotros no somos hijos de fornicación. Nosotros somos hijos de Abraham. Nunca fuimos clavos de nadie. Estoy parafraseando un contexto de la Biblia. La obra de vuestro Padre queréis hacer. Porque Él es homicida desde el principio. Por sus frutos. Los conoceréis. Yo no le he matado a nadie, puede decir a alguien aquí. Pero estás teniendo un dominio propio. Porque ese es el espíritu con el cual fuiste sellado. Hombre, mujer, santos de Dios. Estás teniendo dominio propio en relación a no aborrecer a alguien. Por más que te haya herido. Es fácil el discurso. No sé tu contexto. Vengo a exponerte la palabra de tu Señor y Salvador. Porque el que aborrece, dice a su hermano, no puede tener vida eterna permanente en él. Eso dice la Biblia. Literalmente, ese contexto de la carta de Juan dice, desde su corazón, una persona que aborrece es un homicida. Esperen, hermanos, esperen, hermanos, el tiempo. Y no lo digo con temor, ni mucho menos con irreverencia, ni poniendo en una simpleza la palabra. Jaque, 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 jaque. No. Esperen, esperen porque vendrá el tiempo donde todo ese corazón homicida de la humanidad se va a manifestar literalmente. O ya no pasó. O ya no pasó hace cuánto. Ni un siglo atrás. Todavía tenemos gente viva que fue criada por las personas que padecieron. ¿Qué cosa? Estos no son nivel de ser humano. Estos están por debajo de mi mascota. Me refiero al contexto en la Segunda Guerra Mundial donde los judíos fueron puestos en una grada inferior en relación a la humanidad de la raza superior. ¡Ya pasó! Y de su cabello se le bajaban a las mujeres de sus casas. Y se las desnudaban. Y con sus hijos en brazos se los metían en lugares de homicidio, de aniquilación masiva. Había un ser humano, ¿no? Un extraterrestre que apretaba esos botones o abrían las llaves para que el gas pase. Y esas criaturas de a poco comenzasen a sentir asfixia o el dolor de lo que esos gases provocaban en todo su sistema respiratorio, infartándolos. Haciendo que, hermanos, es algo que no vamos a entender. Seres humanos hicieron. Cuando la Biblia dice, si vos aborrecés o somicida, cuidado en tu santidad, porque de eso depende tu comunión con él. Hay mucha gente que está aquí, que canta, se emociona, pero va a su vida diaria y sigue atrapada en el rencor. De cuestiones que ni siquiera uno ya puede corregir. Porque no podemos volver atrás a impedir que aquel abusador nos abuse o tal vez impedir que nosotros hayamos hecho un mal y escapar de aquella desgracia que está ahí en nuestro pasado. Pero solamente en Cristo nosotros podemos, verdaderamente, solamente en Cristo nosotros verdaderamente podemos ser de Dios. No es una religión gente. No es un nuevo partido religioso o una nueva idea de cómo vivir mejor. Es la salvación eterna de tu alma. Si en verdad sucedió. Y como cuál árbol bueno debe dar fruto bueno. Hay mucha gente que cambian de religión, que pasan de la iglesia católica a la iglesia evangélica. Qué desgracia si su vida no se entregaron verdaderamente a Jesucristo como su Señor. Hasta yo creo, y no hago jactancia, pero lo poco que entiendo, creo que mayor va a ser la condenación. Porque acá hay una exposición más, vamos a decir, más amplia de la palabra. Va a haber más responsabilidad en el día del juicio. Recuerden, para argumentar lo que estoy diciendo, dijo Jesús sobre aquella ciudad que había rechazado a los discípulos que él envió a predicar su nombre. Le dijo, ay de ti, Joracín, porque si se hubiesen hecho las señales que se hicieron hoy en ti, en Sodoma, te aseguro que Sodoma se hubiese arrepentido en Cilicio y en Ceniza. Más te digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo de Sodoma que el que te espera a ti. Está siendo expuesto, no para que vos tengas miedo aquí a la palabra, como si fuese que estás corriendo del fuego eterno. ¿Quién te enseñó a huir de la ira? No podés huir de la ira. ¿Dónde te vas a esconder de él? Si subiera a lo más alto, ahí estás tú. Si hiciera mi morada en lo profundo de la tierra, ahí estás tú. ¿Cómo vas a hacer para esconder tu corazón? Es imposible. Por eso la gente se suicida. Porque no puede llevar lo que tiene ahí dentro de su corazón. Tienen tristeza, pero no una tristeza que viene de Dios, como dice la primera carta de los Corintios, capítulo 7. Una tristeza del mundo que lleva a la muerte. Pero cualquier contexto, el peor de los contextos, como Pablo mismo se describe, el peor, como un abortivo, el menor de los servidores, el mayor de los pecadores. Él estuvo en la ejecución de Esteban, resplandecía su rostro. Esteban hablaba las sagradas escrituras y él atajaba la ropa de aquellos para no ensuciarse de aquellos que apedreaban a Esteban. Tal vez vos no estuviste en la ejecución de Esteban. ¿Hablaste de Dios en vano? ¿Rechazaste al Espíritu Santo cuando te trae convicción sobre un error que tenés practicado? No estamos jugando a la religión. Somos de él. Para siempre. Y da gusto. Entenderlo. Y es una delicia. Da gusto vivirlo. Esa es nuestra porción. Quiero que nosotros la vamos a ofrecer a los jóvenes, hermanos. Un concierto tipo, no sé, por decir, los escenarios que hoy se montan. No quiero ni decir los grupos musicales porque después algunos se van y miran a él. Y como su vida, los tan convencidos en el Señor se quedan enganchados en el disparate del mundo. No, no son las luces. Aunque tenemos buenísimos músicos y podemos montar esas luces, pero éstas no hacen nada. Es la letra de las canciones. Es la letra de la palabra vivida en medio de nuestras relaciones. Eso es lo que hace, se resume en una palabra, santidad. Eso es lo que tenemos que el mundo no tiene. El mundo puede tener excelencia, grandes eventos, grandes producciones, gente con literatura, gente con obras altruistas, gente hasta que se sacrifican. Gente que estrella aviones contra edificios por su causa religiosa, por su causa nacional o social o de venganza. De amarle lo que fuese. No estoy juzgando eso. Pero no son santos de Dios. Porque solamente, y hermanos, parece muy duro. Yo soy un polvo que se va a llevar el viento. Nadie se va a acordar de mí. Me voy al baño y dejo un mal olor. Hablo conforme a la Biblia, gente. Si sos de Dios, lo sos solamente por medio del precio. ¿De quién sos? ¿Qué precio se pagó? ¿Qué precio se pagó por vos? Que vengas a más que vencedores. Que participes de la Santa Cena. Que te sepas de memoria algunos versículos. Que hayas hecho alguna obra de caridad. Que formes parte de activa. Y te vayas a la zona de Varadero. Para saludar a los niños. O a los ancianos, a los enfermos. No. El precio es la sangre del unigénito de Dios. Ese es el precio. Por eso somos santos. Por eso Pablo le saluda a la iglesia de Corinto. Una iglesia que después, si lees la primera carta. En el contexto hay una disciplina. Donde una persona literalmente es echada de la congregación. Por una causa de inmoralidad. Pero cuando le saludas, le saludas a los santos. A los santos. Por el precio. Por la sangre del Cordero. Hebreos 12.4 Seguid la paz con todos. Y la... Perdón, 12.14 Hebreos 12.14 Dije 4 Seguid la paz. Y la santidad. No dice sin las cuales. Dice sin la cual. Porque va a haber mucha gente. Que va a hacer alianzas. En torno a una falsa paz. Se va a decir paz. Y seguridad. Pero el Señor no va a estar en medio de ellos. Seguid la paz. Claro. Mateo capítulo 5 dice. Los pacificadores serán llamados. ¿Cómo serán llamados? Hijos de Dios. Seguid la paz. Y la santidad. Sin la cual nadie verá a Dios. Hay gente que busca la paz. Este, hermano, yo no sé. Discúlpenme. Pero hay gente que se vuelve loca de traer la paz. Que buscan los animalitos. Que están detrás de los niños en África. No tiene nada de malo. Cuidado a los animalitos. Que están en vía de extinción. Lo que fuese. El perrito. La calle. No tiene nada de malo. Peor aún. Jamás diría. Tiene algo de malo que hagas una obra. Para tratar de dar un pan a un niño que está hambriento. Como aquel caso. No sé. Se hizo tan famosa. Aquella foto. De ese niño en África. Que estaba un buitre detrás. Se queda así en tu retina. No le podés sacársela. Es peor que una imagen pornográfica. Está ahí. Alguien sacó esa foto. Investiga un poco qué pasó de él. Busca la paz. Pero no la santidad. Buscar la paz en Dios. Va a ser guerra. Te vas a querer matar a todo el mundo. Va a ser violenta. Hay frases que se desarrollan en torno a una búsqueda sincera de paz. Pero sin santidad. Esta gente no conoce a Dios. No conoce a Dios. Porque la Biblia dice. Sin ella nadie puede ver. Nadie puede entender la Biblia. Nadie puede conocer a Dios. Porque Dios es su palabra. Si bien la santidad es imposible de ocultarla. Es decir. Porque es un estilo de vida que se hace notorio. ¿Verdad? Y no me refiero a gente con sotana. O vuelvo a decir. Toda esa obra de caridad. Pero es imposible la santidad de poder ocultarla a una persona santa. Pero la santidad que te estoy hablando. La santidad del cristiano. No son obras de religiosidad. No son sotanas. No son meras caridades. Es un estilo de vida que procede de un corazón. Que ha sido santificado por la palabra de Dios. Su motivación se encuentra en la palabra de Dios. Y vamos a entender después con un pasaje muy hermoso para profundizar más en esto que acabo de decirle en el Evangelio, perdón, en la primera carta de Juan. Pero más adelante. ¿Qué significa santidad? Según la Biblia es estar dedicado a Dios. ¿Recuerdan cómo comenzábamos? ¿A quién le perteneces? ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo respondes? ¿Cómo hablas? ¿Cómo farreas? ¿No tiene nada de malo hacer fiesta, hermano? El tema es cómo. ¿Cómo amas? ¿No le llame a amor a la fornicación? No es amor. Es fornicación. O sea, enfermedad. Dureza del corazón. Incredulidad. Muerte eterna. No es amor. No se engañen. Si pones, tipo Saúl, no es tan malo. Dios sabe que le amo. Dios sabe que en la casa hay gente que se hacen un pacto ahí en el momento. Pero es por la excitación. Disculpe, me voy a hacer vulgar por la calentura del momento. Y hacen un pacto ahí con Dios. Porque nos amamos. Dios sabe que nos amamos. Dios sabe que no nos queremos hacer ningún mal. ¿Y por qué no respetan a Dios entonces? No. Es amor. Es fornicación. Y tanto se la practicó. Tanto se la practicó. Tanto se la practicó. La inmoralidad. Que aquella persona a la cual un hombre abraza. Trayendo desgracia para todo su contexto familiar. A la mujer del adulterio le dicen amante. Así se nos entorpece el cerebro. La Biblia dice, gente, que el que practica constantemente el pecado se entontece. Se entontece. Es así. Pero al revés. La Biblia dice, lámpara es a mis pies. Salmo 119. Lumbrera mi camino. Tu palabra. Cuando vos comienzas a practicar la palabra. Un hombre simple como yo. Te puedo asegurar que no me hubieses querido conocer antes. Te puedo asegurar. No me estoy haciendo el simpático. Te puedo asegurar. Pero entró la palabra. Entró la palabra. Repito. Entró la palabra. No se quedó acá nomás. En el corazón. Y comienza a vivirlo. Comienza a vivirlo. Piensa en el mano. Piensa en lo que les voy a decir. Cuando yo llegué. Había salido de la cárcel. Era un ex drogadicto. Que estuvo preso por homicidio. Que se pasaba llorando ahí atrás. Cuando se tocaba la alabanza. Ni siquiera lo había alabanza. Porque era una radio que se conectaba por un parlante. Piensa en un poco lo que le estoy diciendo. Por favor. Este tipo no sabe mucho la palabra. Viene ahí. Bueno. Con tal que no vuelva a recaer en las drogas. Y se haga responsable de su hija. Le ponga el apellido a su hija. Se case con su esposa. Todas las cosas que se fueron dando después. Progresivamente. Lo digo entre paréntesis. Se case con su esposa. Trabaje honestamente. No se meta en nada ilícito. Acá en medio no le quiera estafar a nadie. Acá en la congregación. Porque viene cojeta con un bus. Ya estamos felices. Es un pastor. Yo no soy mejor que ustedes. No soy mejor que ustedes. Yo sé con lo que lucho todos los días. Pero sé quién es el que me selló. Sé quién es el que me llamó. Estábamos en el banco. Porque tengo el privilegio. De formar parte del predisterio. Y con el pastor Adolfo estábamos firmando un cheque así. Muy importante para comprar el terreno aquí al lado. Me emociono un poquito. Es mi parte humana. Pero cuando abrazó la memoria. Porque cuando Dios te habla es algo muy, muy íntimo. Y miraba así las cifras. Nunca tuve esa cifra en mi poder. Pero yo pensé. Acá hay mucha gente. Porque ese dinero no es que yo salí a montar una empresa. Vendí pizza, hamburguesa. Qué sé yo por decir. Cualquier disparate. Es la fe de la gente. Estoy ahí firmando. Como un pastor. Como un responsable. Una organización. Que para la gloria del Señor lo digo como referencia. En lo que es la comunidad evangélica de nuestro país. Demasiado grande con eso es. Para que yo me crea que soy yo. El que lo logró. Es la santidad de Dios por medio de su palabra. En la vida de un simple hombre. Que comenzó a leer la Biblia en una celda de Tacumbú. No limites la palabra. No mires la palabra conforme a vos. Porque te vas a quedar por el camino. Ella es viva y eficaz. Penetra hasta lo profundo. Discierne las intenciones de nuestro corazón. Y Dios vigila sobre ella para que no vuelva vacía. Sino que cumpla el propósito. Por la cual Él en su soberanía de amor y rescate. La envió sobre sus escogidos. Tenemos que evaluarnos. Significa dedicado a Dios. Es decir. Separado del pecado. Para servir a la verdad. ¿Quién dijo ser la verdad? Buda dijo yo no sé la verdad. Y así. Hay tantas expresiones. En el internet está ahí. Me maravillan. ¿Verdad? Pero Jesús no solamente dijo yo soy la verdad. Y cuando estaba delante de Poncio de Pilato le dijo para esto yo nací. Para dar testimonio a la verdad. Él dijo soy la verdad. El estilo de vida. El camino que tenés que seguir. La vida eterna y la resurrección. ¿Para quién vivís? ¿Tenés miedo a la muerte? Porque hay una enfermedad. Vamos a morir nomás con luego. Si el Señor no viene antes. Decirle que está a tu lado. Tenés que tener temor. Decirle. De Dios. ¿Por qué si Dios es amor? ¿Por qué yo le voy a temer a Dios si Él envió a su Hijo? No para condenar al mundo. Sino para salvar al mundo. ¿Verdad? ¿Qué es lo que es temor de Dios? Aborrecer. El mal. El pecado. Ese es el principio de la sabiduría. Proverbios 8.13. En un uso como un adjetivo. Cuando se te dice santo. Hombre santo. Mujer santa. Te están diciendo perfecto. ¿Saben en qué contexto? Libre. De culpa. ¿Recuerdan todo lo que le cité? Mucho daño causé. Yo soy un hombre santo. Estoy libre. De culpa. Iba a salir de la penitenciaría. O sea. Ya tenía mi conflicto. Porque mi condena. Estaba ya así. Y yo ya estaba pasando más de las dos terceras partes. Y podía. No estaba firme. Digo. Estaba en una segunda instancia. Se apeló. Y bueno. Yo ya podía estar saliendo en libertad. Y yo ya venía leyendo la Biblia muy profundamente. Ya había leído prácticamente todo el Nuevo Testamento. Y yo hablaba ya con Dios. La palabra de Dios generó una conversación fluida entre mi padre y yo. Y yo le digo. Padre. Señor. ¿Por qué yo no puedo salir? Yo le veo acá. Fulano. Entran y salen. Salen. Entran. Me parece que es su cocina. Y yo que quiero hacer bien las cosas. Le reclamé también. ¿Verdad? Mi hija ya está ahí. Ya va a cumplir tres años. No tiene con ni mi apellido. Desde aquí no le puedo ni sustentar. Luzma viene. Me apura todo. Yo le digo. No podemos tener nada. ¿Verdad? No sé si entendieron eso. Pero es una parte verídica de la historia. Ella no entendía. Ella no estaba convertida. Yo era. Ella le decía. Luzma. No podemos. ¿Quién pico me iba a decir nada? ¿Quién pico me iba a decir nada? En Tacumbú. Porque viene otra vez la mamá de mi hija. O sea, mi clon era la criatura. Decía. Él lo ve. Todo. Y yo le estaba así diciendo al Señor. ¿Por qué esto y lo otro? Y el Señor me decía. ¿Querés salir con una mentira? Vuelvo a decir. No quiero sonar místico. Pero así yo hablo con él. Lo sentía así. ¿Verdad? Él no tiene parte con la mentira. El que miente es el principio de Satanás. ¿Y cómo? Dije. ¿Por qué? ¿Cómo que con una mentira? Tú, 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 tú. Retrocedimos. Yo le miraba la cara al juez. Y le decía. Yo no fui. Retiré la apelación. A los un mes estaba fuera. Por libertad condicional ya. Tirado. En Loma Valentina. Llorando. Como la llorona. Adorando a mi Señor. Él formó parte de todo lo que soy. Y va a formar parte. Para su gloria y en fe lo digo. De todo lo que seré en la eternidad. ¿De quién sos? ¿Para quién vivís? Vuelvo a decir. Santo es ser perfecto para él. Quiere decir esto. Sin culpa. Delante. De él. Por eso Mateo dice. Bienaventurados los limpios de corazón. Porque ellos verán a Dios. La gente que es limpiada en su corazón. No es la gente que. No estamos hablando de una perfección absoluta. El único justo. Perfecto. Es Cristo. Eso le dijo el Señor al joven rico que se arrodillaba delante del maestro. Bueno. Le dijo. Atendé. Uno solo hay bueno. Y Juan en su primera carta capítulo 2 dice. Estas cosas escritas. Hijitos. Están escritas. Para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado. Tenéis. A Jesucristo. El justo. El único justo. Porque todos hemos pecado. Lo tenéis como abogado. No es una religión. Es Dios salvándote. Apartándote del pecado. Consagrándote. Para él. Que. Lo que es. Que pongas tu dinero acá. No va a haber memoria. No vas a llevar una moneda en tu bolsillo. Pero lo que hiciste en él. Por él. Y para él. De eso se va a recordar. En el cielo. Bienaventurados los limpios de corazón. Ellos verán a Dios. La santidad. Es parte de nuestro llamado. Como obedientes hijos. Leo primera carta del apóstol Pedro. Capítulo 1. 14 al 15. Como obedientes hijos. Atiendan. No os conforméis a los deseos que antes teníais. En vuestra ignorancia. Sin ver a Dios. No solamente practicando el pecado. Sino haciendo alarde. Del pecado. Festejando. Aquello que te separa de Dios. Dice. Sino. Que. Así como aquel. Que os llamó. El que os llamó. Así como aquel. Que os llamó. Es santo. También vosotros. Sed santos. En toda. En toda. Me permiten. Repetirlo una vez más. No quiero ser cargoso. Quiero que entiendan el llamado. En toda. Vuestra. Manera. De vivir. Me fui a la cancha. Y le he visto así. Uno así. Porque estaba así. Separado. Un alambrado así. De un equipo. De otro. De todo decía. No me estaba viendo. Un cristiano era. Unas cosas así. Que vos no entendés. Cómo puede. Ahí yo estaba. Yo estoy seguro. Que si me veía. De repente. Vos sabés. Que me dio. Tanta vergüenza. Pero. Tanta vergüenza. Su condición. Que ni siquiera me animé a pararme. No sé por qué también. ¿Verdad? No sé. No sé. Lo hubiese hecho. Che papá. ¿Cuándo será? Pero hay otro cristiano. Que te está viendo. De todo. Decí conmigo. En toda. Vuestra manera. De vivir. Sed santos. Es palabra de Dios. Debemos esforzarnos. En vivir una vida. En armonía. Con el carácter espiritual. De los mandamientos. De Dios. Y la Biblia dice. Ninguna palabra. Ninguna palabra. Vuelvo a hacer este énfasis. Ninguna palabra corrompida. Salga de vuestra boca. Ese es el carácter del hombre. La mujer santa. Hay gente que con. Con versículos bíblicos. Maldicen así. A sus cónyuges. Es un inconverso. Es un inconverso. Utilizan versículos. Que son un golpe. Así. Proverbios 16. 6. Dice muy claramente. Con misericordia y verdad. Usan la verdad. Sacan los versículos. Pero no hay misericordia. Y aún la palabra de Dios. Utilizan. Como una herramienta de contienda. Les puedo asegurar. Hermanas. Les puedo asegurar. Y no. Es mi idea nada más. Lo voy a justificar bíblicamente. No he visto. Puede ser que se dé. No vi todavía. No vi. Ni un hombre. Ni uno no vi. Ni uno no conozco. En serio. Ni uno. Que se haya convertido. Con el hostigamiento. Religioso. Bíblico. Espiritual. De su esposa. No conozco. No conozco gente. Pero conozco mucho. Como dice la primera carta. Del apóstol Pedro. Capítulo 3. Que lo con la conducta de la mujer. Sin emitir palabras. Dice. Jate de hinchar. Sin emitir palabras. No sé cómo van a ser. ¿Verdad? Yo digo que en el cielo. Bueno. Ahí está la parte bíblica. Ya vamos. Estar asexuado. Porque hay 30 minutos de silencio. Dice en el cielo. No sé cómo van a ser las mujeres. ¿Verdad? O las que fueron mujeres. En esta vida terrenal. En ese contexto. ¿Verdad? Pero de que van a estar en silencio. En el cielo. Van a estar en silencio. En el cielo. Porque no practican un ratito. Y cuando tienen ganas. De decirle muchas verdades. Someten su santidad. A la paz de Dios. No es bíblico. Que la mujer se enseñore. Sobre su marido. Choca hoy en este tiempo. Pero no es mi problema. Es tu problema mujer. Tu corazón. Si no estás limpio del corazón. No le vas a conocer al Señor. Y vas a utilizar. Las herramientas del Señor. Para destruir. Con tus propias manos. Con tus buenos deseos. Porque crees que se convierta con tu marido. Con tus propias manos. Restruir tu historia familiar. Y no es el plan de Dios. Para tu vida. Por su conducta. Sin emitir palabras. Va a hacer que muchos. Se conviertan. Déjate hinchar. ¿Qué promesa hay ahí? Para el que la pueda recibir. Sería bendito. Y después. A ese tipo de mujeres. Se les quiere escuchar en todos lados. Pero son mujeres que generalmente utilizan bien sus palabras. No hablan por hablar. Tenemos que renunciar a nuestros antiguos hábitos. A esos deseos. Que nos alejaban de Dios. Vivir una vida santa es. Confiar en la obra que. Que Dios ejecuta en nuestra vida. ¿Y cómo la ejecuta? Con su palabra. Con su bendita palabra. Ah. ¿Querés salir adelante con esa mentira? ¿Querés salir en libertad mintiendo delante del juez? ¿Vos crees que me vas a mentir a mí? ¿Vivir una vida santa es confiar en la obra santificadora de Cristo? Dice Romanos 6.14. Porque. El pecado no se enseñoreará. De vosotros. Esto es palabra de Dios, gente. No es el antojo de más que vencedores. Ni de una nueva religión. Romanos 6.14. El pecado no se enseñorará de vosotros. Pues no estáis bajo la ley. No dependen de sus buenas obras. Para ser libres de toda esa tendencia pecaminosa. Están bajo la autoridad de Cristo. Están bajo el regalo que no merecen. El rescate que nunca buscaron. Según la Biblia. Están bajo la gracia. Quienes los mandamientos divinos son el carácter de Dios. O sea, el ejemplo del Padre. Para que el Hijo lo imite. ¿Qué dice Jesús? Nada puede hacer el Hijo. Sino solo. Me encanta. ¿Qué responsabilidad varones? ¿De qué te sirve que le diga a tu hijo? No vaya a fumar y te ve con un cigarrillo en la mano. No sé a quién le puede estar sirviendo eso. Que está viendo por las redes sociales. Jesús dijo. Nada puede hacer el Hijo. Sino lo que ve a ser. Al Padre. Te perdonó 70 veces 7. Sé libre. Sé libre en su perdón. El pecado no se va a enseñorar sobre nuestras vidas. Voy terminando si pueden pasar por favor lo de la alabanza. Santidad es la identidad del creyente. Vuelvo a decir. El mundo lo único que va a encontrar acá es de especial. Sí, cantan bien. Es lindo. Todo lo que quieras. Puede haber elocuencia en el púlpito. El pastor Emilio tiene una gracia especial. Hay cosas que la gente ya no va a lo más escuchar porque el mundo está alevoso. Ahora que he visto una cancioncita cuando venía en el auto mi esposa me mostraba una música con ritmo infantil donde Satanás no es malo, no es una mala. Y en una escuela, en varias escuelas en Norteamérica o en varias aulas, si no doy bien la información, pero hay fotos, lo puede buscar en internet. Entraban así disfrazados de machos cabridos. Imágenes absolutamente satánicas y le hacían disfrazarse también así a los niños. Hermano, había algunos niños que parecían como que estaban, no estoy demonizando al inocente. Aclaro, aclaro, que parecía que disfrutaban, pero otros no entendían qué estaba pasando. Tenés que ser perverso. O otros que se visten, hombres que se visten de mujer y comienzan a tener movimientos. Ni las mujeres cuando tienen esos movimientos tan amanerados, tan afeminados. Y que le invitan a vestirse así. Y que después les cercenan o les mutilan sus órganos. A chicos que no le van a permitir votar por el presidente, no le van a dejar comprar una cerveza en el bar de la esquina. Mucho menos le van a dejar portar un arma o conducir un vehículo. ¿Qué es lo que nos pasó? El pecado entontece. Necesitamos una iglesia santa. Nosotros somos la luz del mundo, gente. Nuestros hijos tienen que estar equilibrados. Pero para eso, como se suele decir muy comúnmente, pero es bíblico también. Los padres comen uva y los hijos tienen dentera. ¿Qué quiere decir? La fruta no cae lejos del árbol. Este mi hijo me salió mal, le llevé a la iglesia. ¡Llevan a la iglesia a tu casa! La iglesia no es este espacio físico. El Espíritu Santo mora en tu corazón. Donde vos estás, donde vos estás, está Cristo, el autor y el consumador de nuestra fe. Vendré y haré morada en vosotros. No solamente yo, el Padre y yo, por medio del Espíritu Santo. No somos cualquier gente. Somos un pueblo santo. Un pueblo que estamos llamados a ser representantes, embajadores de un reino. Es nuestra identidad. Por eso está escrito. El apóstol Pedro, no leí el versículo 16, ahora lo leo. En su primera carta, capítulo 1. Sed santos, dice el Señor. Como está escrito, dice el apóstol Pedro en su carta. Porque yo soy santo. ¿De quién sos? ¿A quién adoras? Hoy nuestros niños, no quiero demonizar eso, y no lo estoy haciendo, y lo aclaro luego con todas las letras. Hoy nuestros niños quieren ser cualquier futbolista o gamer quieren ser. Hay una estadística que hoy acá en esta parte del occidente la mayoría quieren ser gamer. Ganar plata jugando jueguito electrónico. No podemos hacerle tanto daño a nuestros hijos. No puede ser que les vistamos de egoísmo, que les vistamos de dopamina, de autocomplacencia. Es un camino hacia la masturbación, hacia la pornografía, hacia las drogas, hacia la inmoralidad, hacia el robo. ¿Por qué? Porque es autocomplaciente. No es el camino de la vida, desde el Génesis, cuando se sucedió el pecado. Varón, con el sudor vas a comer. Va a haber conflicto, la tierra te va a producir espinos y escardos, pero vas a comer. Mujer, con el dolor, con el dolor de tu vientre, vas a experimentar el amor más grande que hay. Ser mamá. Tenemos que llevar de la mano la santidad de esta manera. No va a ser fácil, pero es lo más delicioso. Porque cuando la madre da a luz, después ya no está pensando, ¡ay, los dolores de parto! Su concentración ya está en esa criatura que está en sus brazos. Y de su ser sale el sustento, sus pechos lo amamantan. Por tanto, vosotros sed perfectos, como vuestros padres celestiales perfectos, dijo el Señor en Mateo 5, 48. En estos versículos, Jesús nos habla de la importancia de buscar una vida que le agrade a Dios. Ser un reflejo de Él. Mirarnos en el espejo. ¿Cómo actuaría el Señor en este contexto de traición acá que se está dando en la oficina? En este chismerío. ¿Cómo actuaría mi Señor? No va a estar Él en medio de eso. Te puedo asegurar. Voy terminando con este versículo. Segunda carta de los Corintios, capítulo 6, versículo 3 al 4, dice. No ofendamos a nadie. Quiero dar un ejemplo de lo que es ser perfecto para el Señor, ser santos como Él. Un solo ejemplo. No ofendamos a nadie en lo que hacemos. ¿Alguien pudo tomar ofensa de lo que yo hablé? Aunque hablé fuerte, di ejemplos, tal vez sobre la homosexualidad, sobre todo el libro. Porque nuestra constitución, ustedes saben que alega y es un derecho constitucional, el libre culto. No está prohibido el satanismo. Si vos querés abrir una iglesia satánica, vos sabés que puede abrir. De hecho, hay. Yo atendí una vez un chico, un joven, que venía de la iglesia satánica de Sajonia, no sé qué era. Y hay, claro que hay. Se puede. Siempre y cuando no estén matando gente, porque eso es lo que dicen, no se puede tocar la vida del ser humano y todo eso. Pero, yo no estoy aquí para ofenderlos a ustedes. Yo estoy aquí para que la palabra de tu padre se tome de la mano y te enseñe a caminar la vereda que él trazó para tus pies. Me encanta decirlo y pensarlo siempre, desde antes de la fundación del mundo. Desde antes que estés en el vientre de tu madre. No ofendamos a nadie en lo que hacemos para que nuestro ministerio no sea desacreditado. Antes bien, mostrémonos como ministros de Dios en toda situación. ¿Qué quiere decir ministro de Dios? Un ejemplo de Jesús. Juan lo dijo de esta manera muy sencilla. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Primera carta de Juan 2.6. Vuelvo al otro pasaje. Como ministro de Dios en toda situación. Con mucha paciencia. En medio de las aflicciones. Las necesidades. Y las angustias. No va a ser fácil. Pero es lo más delicioso que te puede pasar. Termino con el ejemplo de Juan Buñán, que no es un tipo como yo que estuvo en las drogas y se metió en la violencia y estuvo preso. No. Juan Buñán estuvo preso por predicar a Jesús. En un contexto donde la iglesia cristiana estaba siendo gobernada por la iglesia de Roma. Y por la figura papal. Todo eso. Eso es historia. No estoy hablando en contra de ninguna religión. No me interesa eso. Estoy hablando de historia. Estaba predicando el evangelio del Señor. Que traía a luz. Verdad. Conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Padre, santificalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Estaba generando santos y santas del Señor. Y lo metieron preso. Y él tenía una hija ciega. Y él dijo en un momento dado, es difícil de explicarlo, cuenta su biografía, que él no sabía cómo pedir. Él dijo, yo si salgo, lo primero que voy a hacer es darle un pan a mi hija. Que pueda comer. No sé cómo va a decir, hermano. Hasta parece así, señor, déjale la que salga. Su hija cieguita. Él decía, tal vez está pidiendo una limosna para poder llevarse un pan hoy a la boca. La hija de Juan Buñan, el que escribió El Progreso del Pedreguino. Varios siglos fue bestseller. Después no me apareció Harry Potter. No sé paréntesis. ¿En serio? No sé qué pedir. Porque yo sé que si salgo yo voy a predicar. Pero estoy aquí preso. Y a medida que estoy preso por mi señor, siento un mozo. No quiero pedir prisiones. Pero él me sostiene. ¿De quién sos? ¿De qué sostiene el universo? O de tu propia fuerza. De tu religión. Del pastor fulano, del pastor... ¿De quién sos? ¿Para quién vivís? ¿Quién es el que te va a decir en aquel día, te conozco? Podemos decir todos juntos. Yo soy de Jesús. Mi Señor y mi Salvador. El Señor y mi Salvador. ¿Por qué es lo que te va a decir en aquel día, te conozco? ¿Por qué es lo que te va a decir en aquel día? ¿No es lo que te va a decir en aquel día, te conozco? Gracias.